Hola muy bien a todos, Nintelikers, bienvenidos un día más a Ninteliks. Hoy le vamos a echar un vistazo al eSport Football Club 2025 en la Nintendo Switch y vamos a ver si ha mejorado en comparación a los juegos de los años anteriores. Así que como siempre, recordad dejo el likeazo, si vosotros no lo estáis, activa la campanita y sin más vamos a comenzar. Y bueno, pues así se ve el jueguito de la Switch. No vale. Confirmadme que se escucha bien el juego. ¿Se escucha bien, chicos? Se escucha bien. Vas haciendo el equipo y compitiendo en el lane. Sí, 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 lo sé. Sé cómo funciona Shinichi, pero que no lo he jugado nunca ni me llama la atención. Sí, sí, sé cómo va Shinichi. Lo del modo Ultimate Team sé cómo va. Pero que no me llama. Se ve bien. O sea, se escucha bien y se ve horrible. Efectivamente. Eso es lo malo que tiene la versión de Switch, chavales. Es lo que hay. ¿Podría verse mejor el juego? No lo sabemos. Seguramente sí. Pero vamos a echarle un poco la culpa, entre comillas, entre muchas comillas a la Switch. ¿Vale? Es un hardware de 2014. Ya le pesan los años. ¿Vale? Hace falta una Switch 2. ¿Mejorará para la Switch 2? Pues seguramente sí, Edu. Seguramente. Ya hace falta la Switch 2. Ni el PES de 2006 te ve tan mal. A ver, se ve rarete. ¿Vale? Yo, de hecho, es lo primero que he destacado. Nada más abrir el juego esta tarde he dicho, madre mía, chavales. Es que mal se ve. A ver, para pasar el rato, para jugar, para echar unos partiditos. Bueno, es jugable. Jugable es. ¿Vale? Lo que pasa es que, evidentemente, como habéis remarcado vosotros ya, se ve horrible. Se ve horrible, chavales. Se ve horrible. Pero bueno, el juego sale este viernes, ¿vale? Ya ha salido, para la gente que ha hecho la precompra, si no recuerdo mal, salió el viernes pasado. Los que reservaron el juego. Vamos, con acción anticipado. Y el juego sale este viernes, ¿vale? El juego base sale este viernes, como tal. Así que... La pregunta es, ¿cómo vende tanto en la Switch? Pues es que no debería de vender tanto en la Switch, chavales. Bueno, vende mucho porque habrá mucha gente que no tenga otra plataforma para jugarlo. Pero si me preguntáis a mí, seguramente, pues, si yo me comprase este juego, lo compraría para otra plataforma que no sea Switch. Se ve rarete. Que se ve muy mal, se ve borroso. Se ve como pegotes. Se ven pegotes, chavales. Así que... Es que es cierto que si te vas al lado de arriba, se nota menos que abajo. Lo podrás jugar en la Switch 2 cuando salga. Sí, pero... El caso es, en la Switch 2 tendrá... Parche. Tendrá parche en la Switch 2, chicos. ¿Vosotros qué queréis? Saldrá un parche en la Switch 2. De este juego. Para que se vea mejor. O lo dejarán tal cual. Yo creo que lo dejarían tal cual, ¿eh? Yo creo que lo van a dejar tal cual. Ya si eso, cuando hagan el siguiente... Sí que sacarían... Algo mejor visualmente. Pero yo creo que... Que no va a ser... O sea, que no van a sacar nada. ¿Cuántos modelos va a sacar Nintendo en la Switch 2? ¿Cuánto va a costar pesos mexicanos? Pues un modelo y va a costar 400 dólares... Estadounidenses. Y va a haber un modelo. ¿Va a haber un único modelo? Bueno, va a haber dos modelos... Seguramente diferenciados por colores. Pero que van a ser absolutamente iguales. Mismas... Mismas características. Mismo almacenamiento. Lo único que va a diferenciarlos son los colores, seguramente. ¡Y va! La mil pasando es el alriba electrónica. Se flipa mucho. ¿Cómo que falta? Encima ha sido falta mía. ¿Qué cojones? Encima ha sido falta mía. ¿Con qué botón tiras, Iván? Se tira con el A. La I es para centrar. Así se para una falta. Locando el balón para evitar una segunda jugada. Vamos, Rodri. Aprovecha el espacio y avanza. Balón para Mbappé. Esto puede ser... Golazo de Mbappé. Ahí está. Golazo de Mbappé. Ha marcado Donatello. Golazo de Mbappé. ¡Jajaja! Ahí está. Golazo. Golazo de Mbappé. Y también para su equipo. Se ha inaugurado el marcador Si molaron hasta la compra de árbitros Impresionante Ya ves Lo que me flipa Lo que me flipa del juego es algo que no había Escuchado antes y es todo el ambiente Que hay de megafonía De cánticos y demás Porque Ahí está Ahí está, Mbappé bajando a defender Claro que sí Que falta mía otra vez Y falta mía Claro que sí Madre mía No te quedas en rodillas Ay Y otra vez chavales Otra vez me pitan falta Es que tócate el huevo Vamos a volver Y ahí no pitan falta Claro Ahí no pitan falta Eh chavales Madre mía Madre mía A que me pinta falta otra vez Y me pinta falta otra vez Es que es increíble chavales Está flipando Es que es increíble O sea O sea Me pinta falta A mí Y a ellos no Vamos Y va Está mañado el juego Efectivamente Han simulado la compra de árbitros Como habéis dicho Ahí en el chat Los juegos de deportes Están en mi lista negra Al igual que los de lucha y coches A menos que más me gustan De deportes Son los de coches Antes jugaba mucho A juegos de fútbol Pero ya no tanto Vamos Fuera juego Pensaba que era fuera de juego Por eso tiré al tuntún Caramba Sale un poco Por encima del larguero La milla mal Como avanza la milla mal Pero no han podido progresar Turno de réplica No Ahora sí que es fuera de juego No Tiritiritiritiriti Tiritiritiriti Hago lo aunque sea fuera de lugar ya Tiritiriti Vamos Corner Dios Que mal se ve Ay ay Vamos Rodri Casi Golpe de vista Cómo va todo Empezar este septiembre Fuerte Pues bien Shinichi Sin más Rarete La verdad Gráficamente Cuento Tres Gráficamente Un tres Jugablemente Pues Si que se parece mucho A A lo que es FIFA Jugablemente Evidentemente Pero es que Gráficamente Se ve fatal Se ve horrible Chavales Se ve horrible Hay bar en el juego El offsite Es automático Sin miedo automático No sé cómo irá Iván No tengo ni idea La verdad Supongo que habrá A lo mejor hay bar No lo sé Sí creo que hay bar Creo que sí que hay simulación De bar Sí verdad chavales No lo sé Yo juraría que sí No hay bar info Ah pues yo pensaba que sí No sé por qué O sea yo pensaba que también Habían simulado el tema del bar Vamos ahí Ahí va Me he equivocado Maldito Vini Vamos Vini ¿Cuáles son los juegos de Switch Que dirías que se ven bien? Pues hay Muchos que se ven bien Uf Esa era buena Uy va Que perdiste el balón Uf Ahí ahí Buena 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 Vamos a contraataque Vini Hay muchos juegos que se ven muy bien Mario Kart se ven muy bien Y eso que es un juego de Wii U Zelda se ve bastante bien Xenoblade Astral Chain Hay muchos juegos que se ven muy bien en Switch Luigi's Mansion 3 Es el que mejor se ve Yo diría Luigi's Mansion 3 Pikmin 4 Pikmin 4 se ve espectacular también Pikmin 4 Yo diría que Pikmin 4 Y Luigi's Mansion 3 Son de los que mejores se ven Yo juego a un país de 360 Te puedo decir sin miedo A equipos que no me quito gráficos Son literalmente de la Play 2 Si yo he estado este verano jugando al Pro Con mi sobrino Y se ve muy parecido O sea no es igual Esto se ve un poco mejor evidentemente Pero es parecido No hay que exagerar tanto Se ve un poco mejor Amovini Uy va Que hace que es dejar el balón Y golito Ahí está Iván ha visto el vídeo de la Minya Malfazzo ¿Cuál? No lo he visto Si a día de hoy Mario Karoche se ve muy bien Me pregunto cómo se verá el siguiente Pues se verá espectacular Bien definido después Con un cabezazo de Emanuel Un señor gol Con este ya se pone en 2 a 0 Con el 17 La Minya Malfazzo Levanto Quiere arrebatarle el balón Vamos Y otro golito He visto hasta polígonos Que se parecen más o menos Que estos jugadores A ver Hay que decir Que los jugadores como tal Los modelos se ven bastante bien ¿Vale? El modelaje de los jugadores Se ve muy bien Pero de lejos se ve fatal Así se ve fatal Chavales Lo que más me mola del juego Es que hay mucha ambientación De estadio Con el empapé no vale Está roto La dificultad creo que se puso Un profesional Porque hicimos un partido El primer partido El primer partido que te ponen Es para que la dificultad Se adapte a ti Y se supone Que la dificultad Es tan profesional Se supone Tampoco es que le haya He hecho mucho caso A la dificultad Que tiene Ha sido un buen gol Ha sido un buen gol Sí Ha sido un golito bueno Pero ahí viene otro De vini Golito Golito de vini Firmáis este resultado Para el clásico Totalmente Madre mía Cómo se la saca el vini Joder Lo mataste Qué fusil Y se fue de todos Vendetta Ha sido un buen gol este Me ha gustado Me ha gustado Pobrecillo No lo estoy dejando No lo estoy dejando Al pobre Vamos En papel Otro golito Ahí está Otro gol De Nueva paliza Este está Mejor hecho Que las Legacy Editions De FIFA Sí A ver Se nota Que no son Legacy Edition Pero Gráficamente Se ve horrible Se nota Que no son Legacy Pero Ostras Y otro gol Joder Va a 30 FPS Va a 30 FPS Se nota Que es un juego Que no es una Legacy Vale Se nota Que no son Legacy Edition De Nintendo Switch Pero horrible Es horrible Cómo se ve Y otro gol Madre mía Tú Vaya paliza Que les estoy dando Yo creo que voy a parar Creo que voy a parar Y otro Ivan Juegan de clase mundial Estás destrozando La compu Ahora lo cambio Chavales No sé A ver Yo hice un primer partido Chavales Donde La dificultad Se puso sola ¿Vale? O sea Hice el primer partido Y la dificultad Se ajustó A lo que Supuestamente Yo tendría Que estar jugando Ahora si queréis Le subo la dificultad Porque madre mía La paliza Que le estoy dando Hay que subirle Hay que subirle La dificultad Está muy baja Yo creo Está bajita ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa eso? Legendario Ahí tienes que probar Ahí me van a reventar Hernán El legendario me revienta La máquina ¿Qué hace? Chavales ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Pero No he entendido Qué ha pasado ahí ¿Lo habéis entendido Vosotros? ¿Por qué yo no? ¿Qué cojones Ha sido eso chicos? Mamá Uy va Venga va Qué falta mía Pensaba que me iba a evitar Falta ¡Portua! Y se acabó Vamos a subirle Un punto a la dificultad Porque menuda parida Tú Ah que sí Goles han sido de Mbappé Madre mía Bueno ¿Qué os parece chavales? ¿Qué os parece el juego? A ver Yo personalmente Viniendo de unos Fifas Que no eran Lo que han sido Porque yo el último Fifa que jugué Fue la Legacy Edition De Nintendo Switch La 18 Viniendo de ese Fifa Así que ha mejorado Bastante Se nota Hasta aquí El vídeo de hoy Esperamos Que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás No pues te Me dejas ahí Tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya Que tienes que ser Nintendo League No pues te